Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer una demostración de cómo transformar un generador o dínamo antiguo de la época del 70 aproximadamente, 60, 70, se usaba mucho este tipo de generadores con escobilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a convertir el generador en un potente y hermoso motor muy confiable para usarlo en una bicicleta o en algún carrito eléctrico, se puede usar con 12 volts, 24 volts. Yo lo voy a desarmar y le voy a dar como siempre una pequeña orientación teórica, lo desarmo, le digo qué hay que hacer para que esto funcione como motor y tenga el rendimiento que necesitamos y de esa forma le muestro en la pizarra un pequeño circuito donde comentamos un poco cómo funciona y qué vamos a hacer, después lo armo nuevamente, le muestro adentro lo que tiene, lo armo nuevamente y lo pongo en marcha. De esa forma ustedes van a poder hacer un motor de corriente continua muy confiable, de muy buena calidad con un dínamo de este tipo, usted puede conseguirlo en los desarmaderos antiguos o donde ustedes lo consigan, es un sistema donde no van a necesitar ningún tipo de inversor ni ningún tipo de electrónica, esto es una tecnología antigua pero muy eficiente. Bueno, ahora vamos a ir a, lo voy a desarmar, a ver, acá hay un montón de cables porque yo ya los separé para que ustedes se pudiera conversar con ustedes. Yo en este momento lo voy a desarmar para mostrar el interior, después vamos a hacer un dibujo en la pizarra o un circuito y después lo voy a conectar y los vamos a probar físicamente. Lo vamos a hacer andar con 24 volts, en este caso las dos baterías no son iguales pero no importa, son dos de 12 volts que van a ser 24 volts. Bueno, ahora vamos a sacar la tapa, tiene un calce. Ahí salió. Acá tenemos la bobina con el colector correspondiente, ya en otra oportunidad le expliqué cuál es la función del colector. El colector este lo que hace es evitar la conmutación electrónica, esto se hace mecánicamente. Es un sistema que funcionó durante muchos años con muy buen rendimiento, solamente que lleva dos carbones que hacen contacto. Ahora le muestro la tapa de los carbones, que es esta, esta tapa. Acá están los carbones con dos resortes que actúan sobre la bobina acá, sobre el colector de la bobina. Estos carbones, hay uno que está conectado a masa y el otro es un cable positivo simplemente, que en este caso es el mismo que este tornillo. Acá no hay ninguna conexión extra, viene del carbón al tornillo y el otro al chasis. Estos dos carbones van a alimentar lo que es el inducido acá. Uno es positivo y este va a chasis o negativo. Para alimentar la bobina, que ya les voy a explicar cómo funciona la pizarra, y adentro, en el estator, tiene dos electroimanes, dos electroimanes. ¿Qué significa? Una masa polar de hierro con dos bobinas, una positiva y una negativa, o norte o sur. Quiere decir que es de dos polos. Este es un motor de dos polos de corriente continua. Acá no hay ningún imán. Si ustedes ven no hay imán, pero sí cuando yo le pongo corriente se van a magnetizar. Si yo le pongo corriente a los campos, inmediatamente se transforman en un imán. Voy a ver si le pongo un poco de corriente para que ustedes vean cómo se transforma en un imán inmediatamente. O sea que son electroimanes. Bueno. A ver, yo lo voy a hacer así, esto con una mano. Ahí está, mire, mire. Ahí se suelta. Ahí no hay imán. Inmediatamente le pongo corriente, se transforma en un electroimán. Y un electroimán potentísimo. Mucho más que un imán de neodinio, que muchos creen que el neodinio es superior a esto. Mientras más vueltas tenga y más superficie tenga el campo magnético acá o la masa polar, es más potente la cantidad de líneas de fuerza por centímetros cuadrados. La medida de este campo y de la masa polar tiene que ver con el paso de la bobina que se llama. Si ustedes miran acá, hay muchas bobinas sucesivas con este ancho. Empieza acá y termina a la, yo le voy a decir cuánto, cuál es el paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A la séptima ranura hay una bobina. Después se desplaza una ranura más y se hace otra bobina a la séptima. Y otra a la séptima y siempre conectando las puntas al colector en función a dónde va a tocar el carbón. Voy a ir a la pizarra porque siempre es mucho más práctico que yo le explique en la pizarra cómo es el proceso. Ya lo vieron físicamente. Ahora lo vamos a ver en una especie de circuito o de simbología. Bueno, vamos a la bobina. Esta es la bobina central. Este es el colector que son muchas delgas separadas. Acá viene la bobina que tiene esta forma, el eje. Y cada bobinado va al colector que coincide con la posición de la escobilla. Acá tenemos un positivo y supongamos que este viene al otro extremo acá del colector a la otra escobilla negativa. Este es un carbón negativo y este es un carbón positivo. Cuando la bobina va girando va conmutando a la que sigue, que viene acá conectado ahí, a la que sigue, que viene acá conectado ahí. Si ustedes la ven la bobina, ven un encedo de cable que en realidad no es ningún encedo. Estas son las bajadas de cada una de las vueltas de cada una de las bobinas. Bueno, en este caso no hay que hacerle absolutamente nada. Para usarlo como motor va a ser esto que usted está viendo. El problema aparece en los campos. Le llamamos campo a lo que sería el imán o electroimán en este caso. Es una masa polar que está arriba y una masa polar que tiene abajo. Son de dos polos. Este es norte y este es sur. Depende del sentido de la corriente, por supuesto. Si corre en este sentido es el norte y este tiene que tenerlo en el otro sentido. ¿Cómo lo conecto? Cada electroimán tiene dos salidas. Esa es una y esta es otra. Y este tiene dos salidas más. Acá tenemos seis salidas. Dos, cuatro, le voy a poner positivo y negativo, positivo y negativo. Esta es una masa polar de hierro, que no me está marcando bien la lapicera. Y esta es la bobina. Acá está la masa polar de hierro y la bobina. Ya vieron ustedes cómo es el electroimán. Yo cuando le puse corriente se transformó en un imán. Quiere decir que para que este motor funcione tienen que estar alimentados los campos. En los casos de los motores brusle, esto es un imán de neodinio o de cualquier otro material, pero imán permanente. La ventaja que tiene este, que es el bobinado, que usted variando la intensidad de los campos, puede variar las velocidades e incluso puede variar, en el caso de que es un generador, la carga. Acá lleva una polea, en B supongamos, acá un rodamiento y esta polea va a girar. En ese sentido depende cómo conecte yo los campos. ¿Cómo lo vamos a conectar? Todo en paralelo. Este es negativo. Ponemos el positivo de un campo con el positivo del otro campo. Le voy a poner el número yo. Uno con uno. Dos con dos. Ahí tenemos los dos campos en paralelo. Y acá le voy a poner uno y dos. ¿Qué quiere decir? Que los dos cables de este campo, más los dos cables de este campo, más los dos cables del inducido o del rotor. Así se va a conectar como motor. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y se los voy a mostrar. En realidad cuando es un dínamo usted lo desarma y va a ver que están conectados en serie. Entra por acá y va al otro y del otro viene acá y acá. Y se pone un regulador, un relay abriendo uno de los campos para parar o hacer funcionar el generador. En este caso lo vamos a usar como motor porque ya le dije es un perfecto motor de extraordinario estabilidad y mucho torque. Que se utilizan para hacer una silla de ruedas, una bicicleta eléctrica, un carrito. Son motores de muy buena calidad. Bueno, volvemos a hacer un repaso. El inducido tiene dos cables que van a los dos campos. Este campo tiene dos cables y este campo tiene dos cables. Como yo le puse números, el uno con el uno, el dos con el dos, el uno con todos estos uno y el dos con todo esto. Quedaría todos los cables en paralelo. Ahora lo vamos a hacer prácticamente. Voy a volver a armar esto. Ahí tiene los campos que les mostré. Ahora pongo el inducido adentro. Esto tiene una guía. Ya voy a ver. Ahí entró en la guía. Ahora tendría que poner los carbones que es un poquito más complejo porque los tengo que separar en el momento que lo meto. Acá yo tengo los dos. Esto para que lo entendamos los voy a sacar. Los voy a separar bien. Estos dos son de la batería porque se van a juntar muchos cables y se va a complicar el entendimiento. Estos dos verdes es una masa polar. Uno viene a este conector, que yo no lo saqué, pero es el mismo. Este otro extremo es el extremo de la bobina de esta masa polar. La masa polar de enfrente o electroimán de enfrente o el reemplazo al imán de neodinio es este. Y acá el carbón viene. Este carbón que ustedes están viendo acá tiene la salida en este extremo, que es lo mismo, es la continuación del cable. Y el otro carbón está conectado a masa para evitar de poner un cable más. Ahora yo voy a poner el colector en la posición correcta. No se puede poner en cualquier lugar. Yo lo marqué porque si no estaría conectado. Si vamos acá, si yo pongo la tapa en cualquier lugar, no me va a coincidir esa delga con la bobina que está entrando en el campo. Es muy importante que la tapa esté exactamente en la posición original. Si el motor no anda, hay que girarlo. Si usted saca los tornillos que unen las dos tapas y lo va girando, va a notar que el motor se acelera o se desacelera. Depende del punto que le dé de entrada al imán. Vamos a hacer otro dibujo acá, que es interesante, eso que le cuento porque es una experiencia. Este es el estator. Acá está la masa polar y acá está la bobina. Voy a hacer un solo campo. La que va entrando es esta. Depende de la posición que usted le dé al carbón, lo va a tomar entrando afuera, en el medio o saliendo. Y en base a esa posición, ustedes pueden acelerar o disminuir la velocidad de giro de este tipo de motor. Es muy importante, por ejemplo, en los vehículos antiguos eléctricos tenían una corredera que movían justamente los carbones para hacerlo de más fuerza o de más revoluciones. Tengo que ponerlo en esta posición. Acá yo voy a sacar para afuera. La conexión se hace adentro, pero yo la voy a sacar para afuera para que la veamos todo. Tengo que levantar el carbón porque tiene un resorte para que quede por sobre el colector. El que ha visto un motor de estos sabe, pero el que no lo ha visto, le tengo que explicar todo. Bueno, voy a utilizar este cuchillo porque era muy incómodo lo que estaba haciendo. Ahí muevo el carbón. Acá meto el otro. Giro la tapa. Este cable está afuera. Este está adentro. Y ahora lo cierro. Bueno, ya le puse los carbones. Ahora le pongo los tornillos. Los aprieto. Son dos espallagos largos. Y ahora vamos a hacer las conexiones. Estos dos cables azul es un campo. Positivo y negativo de un campo. Estos dos cables verdes es otro campo. Y el inducido es este y más. Bueno, yo ahora voy a empezar a conectarlo. Los campos en paralelo. Positivo con positivo. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Los dos negativos al negativo del inducido, que es este. Y estos dos al positivo del inducido. Ahí está todo absolutamente paralelo, como yo le mostré en la pizarra. Este es el positivo. Viene al positivo general de todos los positivos. Positivo de la bobina. Positivo de un campo. Y positivo del otro campo. A veces si no arranca hay que invertir uno en los campos. Porque no se olviden que tiene que ser uno un polo norte y el otro polo sur. Va a depender como esté conectado el otro campo. Y este es la corriente negativo general del sistema. Debería girar. Vamos a ver si es cierto. Bueno, está rozando. Ya giró perfectamente. Lo voy a levantar un poquito. Ahí está. Este motor, si ustedes ven, consume muy poca energía. Y tiene una fuerza muy buena. No se puede parar. Me quema la mano. Bueno amigos, hemos convertido un motor. Mejor dicho, un dínamo o generador en motor. Lo inverso que lo que hemos estado haciendo en otros videos. Que hacíamos generar a los motores. Ahora estamos transformando un motor, un generador en motor. Les comento. Este motor es muy útil para muchos proyectos que ustedes tengan. Tiene muy buen rendimiento. No necesita ningún controlador. Porque tiene colectores. Y anda con batería, con corriente continua. Amigos, si les gustó el video denle like. Sigan suscribiéndose. Y será hasta la próxima. Saludos.